Hola amigos, quería mostraros este aspirador de mano AEG, el modelo HX6, es un modelo con batería de litio, una batería pues siempre va a durarnos más y tiene un par de funciones bastante interesantes, la primera, bueno, lo que os he dicho, la batería de litio, la segunda es que puede absorber líquido directamente, tanto sólido como líquido, y luego la tercera que es que tiene unas ruedecitas, ahora os mostraré para que veáis un poquito la idea, para poderla pasar por las superficies que sean un poco más delicadas, no vamos a raspar, sino la ruedecita va a permitir que podamos pasarlo de manera más sencilla, por supuesto no lleva cable, es ciclónico, el filtro se puede lavar, tiene esta base de carga que podemos ponerla en el suelo de tipo sobremesa, pero también podemos, a través de estos agujeros, atornillarla a la pared, bueno, este es el aspirador, ¿vale? El fabricante envía también este adaptador, color naranja, que es para ponerlo en la boca, con las ruedecitas pues podemos usarlo sobre superficies que sean un poco más delicadas, que no queramos rayar directamente. El sistema de funcionamiento es muy sencillo, no sé si se llega a ver en el vídeo. ¿Veis? Una velocidad más lenta, una velocidad más rápida. Luego para sacar lo que es el filtro, apretamos este botón, sacamos, veis cómo es el motor, esto se gira un poquito en la dirección contraria a las manecillas de reloj, y sacamos lo que es el filtro, ¿vale? Es un filtro, una especie de tela, que como os he comentado, es lavable. Para abrirlo, el sistema es también bastante ingenioso, aparte del fabricante, metemos el dedo aquí, tiramos un poco, ¿veis? Y se saca todo lo que es la parte esta del filtro. Entonces aquí vaciaríamos en la basura, donde fuera, y ya está. Y ahora para poner, ¿veis? No tiene ninguna complicación. Y ahora volvemos a poner en su sitio, y volvemos a apretar. Como os decía, para cargarlo podemos tenerlo en esta posición, tipo sobremesa, en el suelo, por ejemplo, conectado, y entonces con esto lo conectamos así. Y vemos la otra idea, si estuviera esto colgado en la pared, atornillado en la pared, pues como está este resalte que se mete aquí dentro, y este resalte que sobresale, no sé si se llega a ver en el vídeo, a ver, sí, creo que sí, entonces uno se mete dentro del otro, y ya veis que se queda perfectamente cogido en vertical en la pared. Por lo tanto, nos va a ahorrar un montón de espacio. Bueno, bienvenido aquí al coche, más que nada para ver realmente el poder que yo le noto de aspiración, ¿vale? Es muy cómodo, el tema de la ruenecita va súper bien. Voy a hacer un poquito los... Ahora utilizaré la punta. Ahora utilizaré la punta. Bueno, por lo que veo, aspira bien. Obviamente, este tipo de aspiradoras tienen un público, gente que a lo mejor tiene poco espacio en casa, que a lo mejor tenemos una caravana, queremos llevarla en la caravana... Yo la he visto bien, veo que tiene bastante fuerza de succión, salvando la diferencia con una máquina que sea de las que se conecta la luz, que no llevan baterías, ¿vale? Nada, espero haberos ayudado al mostraroslo, lo veo un buen aparato, lo veo que tiene bastante potencia, por ejemplo, para aspirar un coche. Y nada, espero haberos ayudado al mostraroslo y hasta otra.